Voy a hacer las balitas que pueda, algo es algo, algo, no sé, no van a ser muchas, pero bueno Son 75 balas, ya ves tú, 3 cargadores y medio, no, y medio no, casi, espérate, 20, 40, 60, sí, casi 4 cargadores por 5 balas Voy a intentar a Blasemuth, venga va, vamos a intentar a Blasemuth, si nos da el rifle legendario hemos triunfado Pero como no imagináis, eh, mira donde hay lore que no había cogido, pero bueno, dámelo hombre Cuaderno de bitácora día 29, vale, mira donde hay una cueva, la voy a marcar, la voy a dejar marcar, ¿y por qué no? Pongo aquí así y pongo esto, ala, marcar Hola Blasemuth, Blasemuth, perdón, somos mosillas ¿Por qué tengo calor? ¿Por qué tengo calor? ¿Por qué sacamos silla? Sí Bueno, pues venga, Anubis, dale tú Au Corre, corre Toma Dale, dale, Anubis, dale Claro, es que no me he traído la camiseta del calor Au ¿Me va a matar? No, tío No me mates, no me mates ¿Qué me pasa hoy? Me cago la puta Ahí, ahí, ahí Au Uh Ja, ja, ja Imbécil Sí, sí Dale ataques de fuego, amigo Dale, dale, pégale con ataques de fuego Au Vamos, mosilla Atácalo Hidrobomba Hazle un ataque más, mosilla Un ataque más Bueno, venga, va Te voy a retirar porque Estoy viendo que lo vamos a matar Oh, oh Inferno Pero me ayuda la picha Ahí, venga, va No, con esa acni del fucking conios Vamos, atrápalo Atrápate, blazamut Y dame lo que me tienes que dar El plano del rifle de asalto legendario Venga, va Dámelo No, no me lo ha dado, tío Tío, creo que es complicado que te lo dé Pero de cojones, eh Ropa interior antifrío más uno ¿Onda? Coño, pues no sabía que había Vale, de nivel 2 Bien, ojo Que se vienen 5 broncherrits de golpe Uno Dos Tres Cuatro Y cinco ¡Hala! 5 broncherrits más Llevo 15 mitosferas No son muchas Voy a intentarlo Vamos a por Colomius Y por Palomius Este, como se llame Coño, mira lo que hay ahí Escondidita, eh Qué cabrones Qué callado se lo tenían Guay, estos se enfadan también Joder Aquí están Son de tipo no elemental Y oscuridad Y al tipo oscuridad Le hace daño El tipo dragón A ver ¿Qué? No, hombre Pero es que si encima Vais a estar vosotros Tocando los huevos también Pues te puede dar algo Toma Pero anda que me das Algún cohete ¿Dónde vas tú? Estás acojonado, eh Algo como se ha acojonado Porque he matado El de lanzacohetes A ver Vamos a Vamos a preparar Ataques de dragón Porque al tipo no elemental ¿Qué le hace daño? Al tipo no elemental Le hace daño la oscuridad ¿Verdad? Voy a ponerme ahí Una bola fatídica Como quien no quiere la cosa Vale Eso para Mosilla ¿Y tú tienes algo de oscuridad? No Anubis A ver ¿Qué tienes? No tienes nada de De oscuridad tampoco Manfred Tampoco Y Beacon No Pues que sea lo que tenga que ser Habrá que intentarlo Ahora tengo frío Se puede dar Se puede dar Los 27 dolores Vamos A por este Dale Dale Yetragón Dale Que el otro además Se ha quedado durmiendo Hay que aprovechar el bug Déjale al otro Que duerma Dale 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 Es que Yetragón Tarda mucho En hacer un ataque Y otro Ese ataque No me lo esperaba Vaya La musiquita Que suena Es épica He tenido suerte Que se han quedado Por separado Estos Voy a preparar A Yetragón Habrá que sacarlo Otra vez Pues no lo hago Casi nada Con disparos No lo hago Casi nada Tío A ver Yetragón Vuelve Ahí Ahí Que viene No lo hago Casi nada Tío A disparos Vamos Yetragón Vamos Puedes Contra él Puedes Le hago 91 Nada más Vale Venga Va Vamos 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 Pelíen A ver Mosilla Sal otra vez Deja descansar A Yetragón Que recargue Aunque igual Mosilla Está el pobre También un poco Dolorido Espérate Vamos Anubis Hostia Toma Esa te duele Esa te duele A que si A que te duele Cabrón Que duro es El hijo El hijo Carvaz Hijo Puta Si hombre Si Vamos Yetragón Dale Hazle de sufrir Pelíen Pelíen Es que no le debería de disparar Porque no le hago casi nada Tío Es que ni con cohetes Le hago Casi daño Vamos Yetragón Hazle el ataque ese De los meteoros Venga Hazle meteoros Hazle meteoros 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 No pero dale Se trata de que le des Ahí 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 Toma disparo A ver Que se recupere Mosilla Vamos Mosilla Hay que vencer a este cabrón Dale Dale Dispáralo Hazle daño No te preocupes Yo te cubro No Pero no los No lo guardes Ahí Ahí Dale Dale Equipar La escopeta Aquí Le meto Un cartucho Es que no le hago casi daño Con las armas de fuego Tío Au Eso si me ha dolido Au Me ha quemado El hijo puta Vamos Yetragón Dale tú Es imbécil Pero vengan para aquí Vengan para aquí Hombre Vengan para aquí A pelear Un tanque el enemigo Si eh Es duro Tío Y es que con armas No le haces Nada Uy Dale Dale Yetragón Que me recupere Por lo menos Ahí 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 Hazle lo otro Eso 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 le duele Eso si le duele Vamos Mosilla Relevo Que cojones Ahí 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 Hazle daño Uy Lo ha desmayado A Mosilla Bueno Se ha despertado el otro Si hombre Ahí me voy a quedar Para ti Vamos Yetragón Haz lo tuyo Dale Dale A ver si lo capturo Que hay que pelear Contra el otro Dale Yetragón Dale 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 Hazle el ataque De los meteoros Yetragón Dale Ahí 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 Meteoros Meteoros Y mete Platas Y mete Bronces Venga Va Uh Te da un venazo A veces No le hago Casi nada Con las balitas Ay Que me da Uy Vamos Yetragón Pégale Que lo vamos a atrapar Y luego a su compañero Venga Va Dale Yetragón Dale un ataque más O dos Tu compañero Menos mal Que es tonto ¿Sabes? Ahí 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 Me envuelve Ala Tú Venga Va Quédate ahí Amigo No Cabrón Uh Fuck Vamos Necromus Píllalo No Tío Quédate atrapado Hombre Que tengo que pelear Contra tu colega No 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 tío No Por favor Necromus Registro Necromus En el pasado Era uno con el Palladius Ahora es la parte que alberga las emociones negativas Pero hay un leve rastro de piedad en su mirada Es leyenda Corredor E Infromonarca Flipas Me ha parecido escuchar un brilloso No sé si ha sido mi imaginación Bueno Pues toca el otro Palladius Aunque a este le afecta En los ataques de oscuridad A ver Mosilla Que tienes por aquí de oscuridad Esto El fuego fatuo Y te vamos a poner Por ejemplo Por ejemplo Un ataque Que le des un poquito más seguido Uno de 50 de poder Te diría yo Más o menos Pues la flecha fulgurante Y es que los demás ya no No tienen Solo Mosilla Pues Mosilla A por este Hostias Ahora tengo calor Ala Pelea Mosilla Vamos a por él No Ala Que hostia me ha dado Dale Mosilla Dale 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 Pelea tú Que me quiero recuperar Peleen 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 Voy a preparar a yetragón Que poderoso es Dale 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 Ups No Descongélame Pelea Mosilla Pelea tú ¿Dónde vas? Quédate desmayado Flipao Ataques Si vas a atacar Pues toma Dale Mosilla Dale Dale Mosilla Protégeme ¿Dónde vas? Me quedan tres cobetes Dale Mosilla Vamos 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 De eso nada Amigo Toma Cómete eso Vamos Mosilla Pégale Se ha dolido Toma ¿Dónde vas? Ya no tengo cohetes Vamos A ver si lo puedo pillar Vamos Paladius Vamos Tu amigo He podido Contra él Faltas tú No me da miedo Ese ataque Hostia Mosilla Vale Vale Aguanta Aguanta Como un campeón Ese ataque No me da miedo Es fácil De esquivar No le hago Casi daño Tío Es que no le hago Casi daño Dale Mosilla Ahí Vamos Pelien Eso duele Eso si te pilla Duele Mosilla En breve te retiro Que tienes que descansar Dale Dale Ahí Vamos Yetragón Pelien No es super efectivo Pero al menos Espero que le haga Uh Casi Hazle los meteoros Hazle los meteoros Yetragón Hazle los meteoros Hombre Hazle los meteoros Hazle los meteoros Yetragón Ahí O eso También me sirve Dale Dale Meteoros Ahora Venga va Dale meteoros Ahí Ahí No le puedo Disparar Es que no le hago Casi daño Tío Para gastar balas Dejo que pelear Entre ellos No Vamos Mosilla Pelien Vamos Hazle ataques De esos Ahí Muy bien Venga El otro Ataque Vamos Pelien Pelien Ahí Ahí Es que no le hago mucho daño No Eso te pilla y duele Voy a preparar a Yetragón Otra vez Hola Que tal chato Vamos Mosilla Pelea con honor No puedes Vamos Dale Dale Ahí Dale Dale Ahí Eso le duele ¿Qué hace? ¿Para dónde dispara? Mosilla aguanta Es un campeón Tío No Hostia Por hablar Vamos Yetragón Dale lo tuyo Lo que no supo retener El hijo puta este Puto Palladius Puto Palladius Vamos Pelea Yetragón Pelea Dale Dale Ahí Ese ataque No me da ningún miedo Meteoros No es que le haga mucho daño Con los meteoros Ostias Uyetragón aguanta Que flipa Vamos Anubis Lúcete Uh ¿Qué? ¿Qué haces Anubis? ¿A dónde se ha ido? Ah Descongélate Vamos Pelíen Eso si le duele Eso si le ha dolido Manny Pelea Eres brilloso Y espectacular Ups No tengo miedo A ese ataque Imbécil Ups A Mosilla Le podía haber enseñado Algún ataque más De tipo oscuridad Pero bueno Vamos Manny Pelea Me voy a preparar a Mosilla Otra vez Bueno no Me voy a preparar a Yetragón Que está recuperado De salud Tío Pone Mosilla Eso le va a doler Pero lo aguanta Como un campeón Bien Hombre Bien Y lo congelas Además Joder Net level Ya Eso no le hace Casi nada A Manfred Lo quiere matar Pero no lo va a conseguir Vamos Yetragón Voy a preparar a Mosilla Desde los pocos Que tiene ataques De oscuridad Ahora mismo Uy Etragón Me la ha parado Me ha hecho de escudo Tío Ha hecho de escudo Ahí Ahí Hazle daño Ahí 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 Bien Vamos Mosilla Que te toca Sal al ruedo Amigo Dale 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 Hazle ataques De oscuridad Mosilla Háselo Reviéntale Toma Tío Me ha dado una carguita Ahí De puta mierda Y me ha pillado Por eso Sí Hombre Sí Ahí 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 Uh Vamos Mosilla Pelea No Dale 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 Ahí Yetragón Dale Ahí Oh Señor No voy a poder Tiene pinta De que Sí Vamos Yetragón Pelea Es que no le hago nada Con eso Es que no le hago Nada Una puta Una puta mierda Le hago ¿Qué ataque le vas a hacer? Yetragón Joder Se acaba de comer un placaje Guapérrimo Ahí Ahí Dale 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 Meteoros Dale Vamos Mosilla Te toca Sal a la escena Ay Hazle eso Eso le duele Eso le duele Joder Qué duro es este cabrón Eh Oh La ha dejado a medias I Imbécil Pero ¿Qué te crees? Flipado Pobre Mosilla Vamos Pelea Mosilla Venga Dale Dale Ataques de oscuridad A este desgraciado No lo ha dado Venga ya Tío Ala Vamos Pelien Uh Pelien Venga Dale 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 Ahí Ahí Hazle de eso Vamos Palladius Vente Vente conmigo Amigo Buah Vamos Luchen Tremendo Yelaco No Qué más roto No sé lo que más roto Eh No sé lo que coño Más roto Si ahora ha sido La armadura O qué Vamos Mosilla Que le queda poco ya Venga A ver Probemos Uy Dale un par de golpecitos más Mosilla Otro Oh Me ha dolido eso Eh No tío Vamos 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 Venga Déjate atrapar No tío Dale 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 Venga va Me quedan cuatro Como no lo capture mal Uh Dale un golpe a Nubis Hazle algo Lo que quieras Elige el ataque Bueno Venga va Ven vuelve Quédate amigo Bien En el pasado Era uno con el Necromus Ahora es la parte Que se ha separado De las emociones negativas Pero hay un leve rastro De odio en su mirada Leyenda y virtuoso Ala Necromus Y Palladius Capturaos Y es más Tenemos la palpedia Completa Chicos Tenemos a todos Los pal del juego Ya no hay más Todos los registros Todos 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 Toditos Hostia puta Eh Hostia puta Ala Pues nos podemos ir Que es lo que se me ha roto Por cierto El escudo Tócate La pinga ¿Sabes? Vámonos Vicon A la verga Luper aquí Mira Necromus Y Palladius Hostia chaval A ver Tú ahí Y tú Uh 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 Ah si Tiene ataques De tipo normal Y el pico ventisca Me gustaría enseñarle Ataques De tipo dragón Y a este igual Tienes algo de dragón No Tiene todo De oscuridad Todo Haz oscuro Eh Hostias Técnica exclusiva De Necromus Vale Uno de ellos Solamente se lo voy a poder enseñar A uno Lo vamos a enseñar A Necromus Y este A Necromus Y a Palladius Ala Y ahora A ver amigo Técnica exclusiva De Palladius Estallido Pal Ah esto es lo del rayo Este que va hacia adelante Hostia eh Draco cañón Y ahora Necromus Amigo mío Lanza Petrea Esto es ataque exclusivo De él No No parece Aliento dragontino Tienen trabajo manual A ver A donde va Que va a hacer Que va a hacer Ah Tiene minería Míralo Tiene minería El flipao Y el otro El Palladius A ver Que tienes tu Palladius Minería también Tienen minería Los dos Bueno claro Que trabajo manual Van a tener Si no tienen manos Míralo Ah Oh Voy a prenderme El de estos dos Ah bueno Solo me da pal de uno Mira Siín de Frostalion Frostalion Knot Sadu Bake El Astegon Hidrana Aqua Ya de estas Está todo esto Desbloqueado Todo todo Mira Todos desbloqueados Todos todos No me falta Absolutamente Ninguno A ver Siín Se ha lanzamisiles De Yetragón 200 lingotes De metal Refinado Y tengo Tengo cero ¿Verdad? ¡Juas! ¿Qué? Hay un brilloso ¿Dónde? Oh Otra vez Capriti Bueno La cogeremos Ya que está aquí Pero Capriti La tengo A ver Le voy a meter Un flechazo Mírala Vamos Capriti Vamos Que te voy a pillar Otra vez de nuevo Au Disparito en el cuerpo Venga va Captúrala Alas Capriti Brilloso Muy bien Poco común Y optimista A ver un momento Por cierto Que le quiero enseñar A Beacon Un ataque de fuego Poderoso Aliento de fuego Tormenta Fulgurante Beacon Y le vamos a cambiar El disparo Chispeante Por la tormenta Fulgurante Para poder pegarme Contra los mamores De la zona Del hielo Más que nada Relaxaurus Lux Y vamos a tener Un broncherry Ahí está A la cadena De broncherries Y cadena De relaxaurus Lux Y tenemos Un gorirat Hola Ala Muere Siete De aceite De pal Bueno Que vienes A por mi Vienes A por mi Flipao Esta te ha dolido Esa no Te la viste De venir A que no Pero tampoco Me toques Demasiado Los cojones Tú Vanwir Vamos Atrápalo Vamos Joder Vanwir Tío Uy Au Bueno Uno que capturo Uno me falta Para la cadena De hecho Venga 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 y a ti Toma 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 Se está haciendo de día Pero si anochecio Hace nada Tío Dejate Atrapar Hombre Para uno Que me Queda Está pesado Bien Hombre Bien Cadena De Vanwir Mira tú Que bien Vamos a ver Hay que hacer Aquí Polímeros A muerte Todos los que se puedan 101 polímeros A ver Anubis Ponte a currar Amigo Pamela ¿Cómo se BA te salía Un palo A detected La Que TV White är Ponte $